¿Adivina la respuesta de los dos acertijos? ¿Que siempre sube pero nunca baja? La respuesta es... La edad. No olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. ¿Qué hacen los astronautas para relajarse después de un largo día en el espacio? La respuesta es... Toman un baño de luna. Cuéntame en los comentarios, ¿has podido descubrir la respuesta del acertijo? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.